Señor Y a ti ignorando Pero ven a mi encuentro Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Hoy que en la casa en que están Los hijos de él Habrá siempre un salmo Él para oírte Ahora que en tu cielo te voy a Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de él No importa los hijos de él Porque yo nací para adorarte No importa los hijos de él No importa los hijos de él No importa los hijos de él Señor Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Señor Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Háblame Dios, habla a mí En aquí diré a tu y a mí Los abuelos pueden pasar por acá, por favor Yo aún recuerdo la primera vez que los vi Hace dos años, ¿no? Hace dos años exacto que el Señor los trajo con lazos de amor a esta casa Y lo único que hemos podido ver es la fidelidad de Dios sobre sus vidas Hemos sido testigos presentes de lo que Dios puede hacer con una familia Que decide rendir su vida a Dios para siempre Y ustedes llegaron aquí de una forma sorprendente Y en tan poco tiempo ocuparon un lugar tan especial No solo en el corazón de Dios Sino en el lugar, en el corazón de cada uno de nosotros Y estamos orgullosos de ustedes Estamos orgullosos de ustedes Ustedes son un testimonio vivo De lo que Dios puede hacer simplemente Cuando alguien se dispone a creerle A saber esperar en sus tiempos Y yo sé que Samuel David Es solo una muestra De lo que Dios quiere hacer No solo en ustedes Sino que ustedes se convierten en una profecía Para todos los que estamos acá Dios es un Dios bueno Dios es un Dios de vida Dios es un Dios de grandeza Y Samuel David Samuel David es una muestra De la grandeza de Dios para ustedes Y así como hoy pueden cargar esta bendición En sus manos Yo quiero profetizar sobre ustedes Que todos los planes que Dios tiene para ustedes Se cumplirán Que en ustedes la escasez No podrá tocarlos Que ustedes están guardados y protegidos Por la mano del Señor Declaramos que Samuel David Está siendo sellado en su corazón Y aún en su espíritu Por el Espíritu Santo Declaramos sobre ti Que tu vida no podrá ser arrebatada De la mano de Dios Que el Dios mismo cuida tu salud Tu mente, tus emociones Tu cuerpo Que serás un hombre puro Te mantendrás en pureza En santidad Que amarás caminar de la mano Con el Espíritu Santo Que aún a tus pequeños años Profetizarás Que serás una voz de vida Para esta familia Y que los que están a tu alrededor Te escucharán Ministrarás a muchos Aún desde pequeño Y la voz de Dios Estará sellada Y guardada En tu corazón Para siempre Como familia espiritual Los cubrimos Los bendecimos Declaramos que Esto es solo el comienzo De lo que Dios quiere hacer Con ustedes Declaramos que Lo que Él empezó Lo perfeccionará Lo terminará Y lo llevará a cumplimiento Señor Ponemos esta familia En tus manos Aclaramos que Tú les das Sabiduría Inteligencia Discernimiento Para ser buenos Ejemplos Para este hombre Que tú has puesto En sus manos Para cuidar Yo declaro Que ellos serán Un buen escalón Una buena plataforma Y un buen arco Para lanzar Esta flecha viva Directamente A tus manos Mi Dios Gracias por el regalo De la vida Gracias mi Dios Por confiarles A este profeta Porque Él es un profeta Y declaramos Recompensa de profeta Para esta familia En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Amén